Antonio, yo sé que esta pregunta no tiene que ver con lo que estás mostrando. Muchas gracias. ¿Pero querés saber la diferencia entre artista y artesano? Si alguien me quiere responder, puede hacerlo también. Vale, ahora te la digo. La diferencia. Ya la he dicho muchas veces. Según sé, el artesano hace muchas réplicas de sus obras con fines comerciales y el artista hace obras únicas. Corríjanme, que igual me equivoco. Lleva mucha razón. Heyeiko. Los artesanos, por ejemplo, un artesano del barro, pues coge un modelo de vaso y lo repite ad infinitum. O sea, lo repite una y otra vez, una y otra vez. Los artistas somos creadores. Creadores de nuevas formas, creadores de nuevos contenidos. Por ejemplo, yo he creado este gato, ¿no? Pues ahora puede haber un artesano, vamos, que creo que no lo puedo hacer porque es una obra mía. Si doy mi consentimiento, por ejemplo, un artesano puede intentar copiarlo muchas veces para venderlo como obra artesanal. Pero la obra creativa, lo difícil, eso lo he hecho yo. Eso lo hacen los artistas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, principalmente. Es bastante sencilla. Yo no sé por qué la gente tiene tanto... A veces es una pregunta muy recurrente, ¿eh? Mucha gente como que no lo tiene claro. ¿Qué es un artesano y qué es un artista? Pues sí. Que hay artesanos que hacen su artesanía de una manera como muy... Bueno, muy buena, ¿no? Con mucha calidad, sí. Pero yo mismo tengo obras de artesanía aquí en el campo. Tengo vasijas que me encantan, que están hechas magistralmente. Pero son vasijas que el artesano ha repetido 500 millones de veces. Entonces, ya está, pues eso. No está malo. O sea, artesanía no es arte. Porque el arte sí tiene más que ver con la creación, con la creatividad, ¿no? De hacer piezas, claro, piezas únicas, evidentemente. Entonces, si un artesano desarrolla un método propio técnico de creación, ¿es considerado artista? ¿O solo la singularidad es lo que hace una obra de arte? Vamos a ver. Es artista tanto en cuanto, por ejemplo, vámonos con las vasijas. Si un artesano realiza una vasija original, pues esa creación suya es la obra artística. Ahora, si ese artesano se dedica durante toda su vida a repetir una y otra vez esa vasija, pues esas obras, o sea, la primera que hizo, yo considero que vale más dinero y tiene mayor interés que las otras, ¿no? Así de sencillo. No veo dónde está. ¿De verdad le veis algo que no se entienda entre los artesanos y los artistas? Decidme, a ver. Yo lo veo muy claro, ¿no? Me dice Marcelo Mir. Warhol usaba la técnica artesanal de impresión serigráfica y nunca nadie diría que Warhol era un artesano. ¿Cómo que no? Yo lo he dicho. Yo he dicho que la obra de Warhol está sobrevalorada, lo he dicho muchas veces. Y bueno, la técnica de grabado es una técnica de reproducción, efectivamente. Lo que pasa es que se reproducen obras originales y son de menos valor. De menos valor que una obra que sea 1-1. Ya lo hemos explicado por aquí más de una vez, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Grabado no es lo mismo que serigrafía. Sí, bueno, es una técnica de impresión, claro que no. Grabado no es la misma técnica, pero es una impresión y reproducción en serie.